Finaliza fase intensiva de fumigación y termonebulización en Cozumel. El jefe de efectores de la Secretaría de Salud, Dagoberto García Gómez, nos informa a detalle. Esta semana se da por finalizado el operativo intensivo de fumigaciones y de nebulizaciones. Ya hay un control del brote, ya está controlado el brote. Las actividades no se suspenden, únicamente se disminuye ya la fumigación. El día de hoy están finalizando en la Colonia Centro, prácticamente toda la mancha urbana ya está fumigada manzana por manzana. Y se están trabajando en los caeros de la ciudad. Terminando los caeros de la ciudad se van a fumigar, se van a tratar todas las alcantarillas de igual manera. Dijo que las jornadas de fumigación se realizarán ahora en periodos de 15 días, aunque las acciones de control larvario seguirán de manera permanente. Si no, de hecho la actividad siempre ha sido durante todo el año. Únicamente ahorita ya al finalizar el operativo intenso de nebulizaciones disminuye la cantidad de fumigaciones. Ya no sería cada 3 días, cada semana, posiblemente ya sea cada 15 días, cada mes de nuevo. Esto igual tiene que ver con la presencia de los nortes, la presencia de los fríos. Hace que disminuya un poco las fumigaciones. Pero lo que es la actividad de controlar varios, nosotros continuamos realizándola. De igual manera se realiza durante todo el año. Respecto a la brigada, comentó que será a partir del mes de diciembre, cuando se finalice el contrato federal que se entregó a 50 personas y solamente estarán operando con el personal contratado por el Estado. Siempre hemos tenido el mismo personal, son 50 personas que hay en total. Ahorita con la intensificación que hubo, hubo el apoyo de nivel federal, nos dieron 50 contratos federales que son eventuales. Estos contratos federales terminan a aparecer el día primero o el día 15 de diciembre. Y de igual manera nos quedamos con los 50 contratos de aquí del Estado. Igual durante el operativo también participó el municipio, nos apoyó con aproximadamente 40 gentes también. Fundación de Parques y Museos también nos apoyó con 25 gentes. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de David Pérez, informó Ponciano Pol. Fundación de Parques y Museos también nos apoyó con 25 gentes.